y la piñata mucha ahí está ya ya está lista pilinguini camarada tenemos un montón de dulce usted yo creo que quiero verlo cuánto va a comer de dulce coco amárrala porfa va que piegras tiene va usted yo creo que si usted piegras tiene y está casi más grande que usted mire no pero casi casi cuánto ya tiene usted ni agua aquí nueve va va a cumplir diez qué le pasó tortilla y quién la tiró iguales están igualito igualito que usted es niño de su hermana de su hermana así va ya lo hicieron ya lo hicieron ya lo hicieron tío pues sí sí qué le pasa allí abrazándome no crees pues Felipe foto para su face con la piñanita llamar a los niños pues hablar de Felipe foto foto piñata foto piñata yo soy el enano yo soy el enano ah usted ya se hizo chiquito póngase la foto niños piñata chicos y chicas de verdad que Felipe niña mira ahí ahí a la par a la par de su amigo ahí cabal Felipe más que andan de azul los dos mire espere que tapa la piñata tapa la piñata tapa la piñata tapa la piñata Coco Coco agáchate agáchese así cabal ahí 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 estamos ahora sí ahí está palo aquí está el palo la mano viene palo algo pesado pero es de ayer es de ayer a ver te echaron ese es este es ah ¿cuál está mejor? ese es el de ayer este está mejor está menos pesado este este vaya primero los más pequeños Gaby tome no se vaya a caer Gaby primero el dañero así va pero como Felipe ya está grande va usted Felipe ya está grande ¿dónde va? fue la mortero y después ya la cola tiene venga ahora otro otro a Lesslie a Lesslie Lesslie para acá Lesslie no Lesslie para acá duro 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 dulces ya cae uy uy casi le daban aquí por meterse mire a Lesslie a Lesslie va a dar le vamos a cargar dale con todo Lesslie otro 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 para el niño 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 para acá para acá para acá con todo dale 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 duro dale duro dale abajo 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 dale abajo dale duro 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 dame poco Otro Otro X, X X, X, X ¿Quién va a pegar? ¿Quién va? Él ¿Quién va a pegar? Él, él, él Ok, vaya enemigo Va, espérenme, todavía no le pegué esto Todavía no le pegué Yo te aviso Ahora saqué Un poquito más para atrás Un poquito más para atrás Un poquito más para atrás Eso, Luis Hagámonos para atrás Cuidado, más atrás Más atrás Más atrás Más atrás Eso Bueno Bueno, chicos Pongan atención Pongan atención porque La piñata trae dulce Bastante dulce Pero son de atado Dejo grandote Y después Le golpean la cabeza Oye Y también Trae dólares La piñata Va a llevar No de dólares Pero Pero si no se apartan Van a llevar dolores Ok Así que Por favor Hagan caso Va a llevar dolores Y Dícemo 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 ¡Vamos! ¡Uy! Le donaron la cabeza Primer dolor y y hay otra y solo esta vamos venga para abajo usted venga amigo, venga de este lado Felipe no le ha pegado Borutillo, quiere pegarle después para el compañero chistín, después Felipe no le ha pegado y él ya estuvo, mi amigo ya, ya, ya pero, Felipe, dele dele Felipe Que del歓ica Vexto, Felipe Con exceso, Felipe Destruyla ¡D Justuila! ¡D De justuila! Cette ve禁 ¡Dade Felipe! ¡Dale! 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 ¡Felipe! 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 ¡Ya! 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 ¡Ya te lo alivionaste! Esperante, esperante, esperante. Vamos a ver un grande malilla, vení vos, vos malilla, vos malilla, pegale y reventala. Esperante, esperante, esperante. ¡En tres, dos, uno! ¡Bájala! Esto, esto está como ir a ver en la alianza y fácil. Ahí está, súbala, súbala. Está bueno, pero esperante, bájala a dos pelas. ¡Eso! ¡Uy, cuidado, cuidado! ¡Se cayó la señora! ¡Ay, no, no! ¡Recogiendo dulce! ¡Está! ¡Ah! ¡Chuy! ¡Que no haga basura! ¡Que no haga basura! ¡Ya, ya! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Niños, el alambre de la piñata no es comestible! Vamos al pastelín Ya saben Tics de nutrición Con, ¿cuál es su nombre? Con Chofi Come mucho hierro Del que trae la piñata Porque se va a muertar Ay no, Dios mío Siempre gritan Siempre cantar Pasen a ver a Chistín Otro país Otra ciudad Pasen a ver a Chistín Abre, por favor Trajeron velitas No sé, en el carro No, es que nunca Trajeron velitas Y vasos y tabla Y platos ¿Plato o trajeron? ¿A dónde el carro? Digo, ¿qué es el carro? ¿Es el carro suyo? ¿ olho el chico? ¿Me levantaron si mount bien? ¿Qué es? ¿Mejor para levantarlo? Sí ¿Qué es? ¿Me levantaron? ¿No levantaron? Allá va a estar Felipe Vaya todos los chicos Nos vamos a poner atrás A la parte de Felipe O atrás de Felipe por favor Vámonos para atrás amigas Por favor vámonos atrás con Felipe Para poderle cantar a nuestro amigo El Happy Birthday to you Esa corre Perdón Peso no Peso no Poquito va Ahí viene Celia Celia Cruz Nada Vlad y la velita Vaya velita no Ahí no le voy a poner Que sea un soplador Aunque sea el flash de la cámara Carabón ¿Qué va a soplar Felipe? A ver man La mosca esa ve La mosca La mosca Aquí ha soplado Nada de más que le mentira Que nada era Y un palito pues Por lo menos Un bombón Vamos a poner Enredame un bombón Por favor Salió soplado ese Aquí está uno Vaya Felipe Esta es la velita Miren Ahí está ¿Le gustó? Y cabalga De pura llama Eso Hola Hola Arrando la corbata El chistín Que mire La mancha A ver quién Hola El labio Anda La primera vez Me encontró Un pelo De una rubia Y me dijo Me andas engañando Con una rubia Después Después me encontró Un pelo colocho Y me dijo Me andas engañando Con una colocha Hoy me cuidé bien Para no tener Ningún pelo Y me dijo Ah hoy andas Con una pelona Bueno Bueno Bueno